bienvenidos nuevamente a su canal vida sana el día de hoy les vamos a hablar un poco de la manzana en este caso pues tenemos una manzana verde y les vamos a enseñar un truco para una vez partida la manzana si no nos la vamos a consumir toda vamos a tener la otra media protegida hasta el otro día entonces esta manzana nos aporta vitamina c ayuda con la pérdida de peso el nivel al azúcar y sangre protege el corazón ayuda con una buena digestión ayuda a tener la piel radiante y también ayuda para tener buenos gusanos lo primero que vamos a hacer si queremos pues la pelamos y si no pues la vamos a consumir así con toda el piel la podemos consumir sola o acompañada con otras frutas en este caso pues vamos a consumir la mitad y la otra mitad para que nos proteja la vamos a guardar en una jarra con agua ahí entonces porque lo que lo que la daña y lo que la ocida es como el aire y en este caso como va a caer el agua ella nos va a proteger la metemos a la nevera si no tenemos una jarra entonces la podemos echar en un recipiente y la cubrimos con agua acá y aquí le podemos colocar la parte que abrimos la colocamos hacia abajo y a ella se va a proteger hasta el otro día si te gustó el video dale me gusta para seguir subiendo videos y